Mis hijos, cantidad de discos, cantidad de discos que han sido muy buenos, algunos, estos no son los mejores que he escuchado, pero entonces por qué los pongo acá, bueno, por diferentes situaciones, todavía tengo algunos pendientes muy interesantes, vamos a buscar cuál había pensado primero, ah el de Bosch, vamos a comenzar con ese justamente, Bosch tiene un disco nuevo, esta es una banda que, híjole, a ver, para todos los que sean fans de Bosch, creo que es uno de los discos más, quizás no más firmes, quizás tampoco más interesantes de su carrera, pero es un disco muy introspectivo, creo, muy personal, tiene muchas baladas, eso me gustó bastante, porque bueno, de por sí su sonido me gusta más cuando se acercan a lo baladesco, que digo, desde luego es una banda que surge exactamente el año de esta inflexión tan enorme que tiene el grunge, en 1994, es cuando sacan su primer disco, y han ido fluctuando entre sonidos grunge, metal alternativo, rock alternativo sobre todo, y por ahí hicieron cosas interesantes en algunos riffs, su segundo disco es para mí, bueno, yo los descubrí con su segundo disco, y la verdad es que fue bastante bueno, y sobre todo porque una amiga era súper, 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 súper fan de este Gavin Rosdale, este, por ella supe que iba a salir este, por ella vi a Constantin porque no era tan fan de los cómics, ni de Keanu Reeves tampoco, pero bueno, fue por ella, y la verdad es que fue una buena película, y, y bueno, ya empecé a escuchar un poco más a Bush a partir de entonces, pero bueno, de nuevo, o sea, su música sí es un poco, ¿saben qué? Se me figura mucho como, por ejemplo, a Creed, y justamente hablando de eso, en este, este disco es mucho de, de eso, de, de Art of Survival, justamente habla de, el arte de sobrevivir, eh, Gavin Rosdale habla, este, este es su disco post pandemia de, de Bush, entonces, digo, con sonidos, con letras que siempre son un poquito más, no todo el tiempo motivacionales, pero sí muy personales, eh, pues bueno, desde luego, y, y obviamente, sumándole la parte del, del rock alternativo, pues desde luego va a ser un disco muy nostálgico sobre todo, a mí me recordó muchísimo, bueno, de por sí escuchar a Bush me recuerda mucho, eras de, de los dos mil, y bueno, bueno, de, por eso decía, para, para fans, seguramente será un disco, quizás esté entre, mmm, poniéndome así como, bueno, conociendo, conociendo a sus fans, creo que quizás bien pudiera estar este en el top 5 mínimo, ¿no? 5 o 6 de, de discos de, de Bush, este, bueno, desde luego, eh, Razor Blade Suitcase, sería mi favorito, decía, en su segundo disco, de Sea of Memories, pero es que justamente en Razor Blade Suitcase, eh, ¿cómo se llama esta balada? Stray No Chaser, porque All The Night Doctors es justamente de Sea of Memories, de Sea of Memories, de hecho, Razor Blade Suitcase, luego, luego, lo, lo graban ese segundo disco en el Abbey Road, el sonido es muy bueno, se alejan un poquitito del grunge, y creo que quizás ese sonido también es el que los va empujando un poquito al alternativo, en 1996, ya ahí empiezan, decía, con, con un poco de baladas, de Sea of Memories, esta balada de The All Night Doctors, es la puro piano y guitarra eléctrica, las, los riffs son muy buenos, em, de repente, si quieren hacer cosas inventivas, o demasiado inventivas en algunas cosas, en The Science of Things, pero bueno, este, eso, para fans, para quienes no, para quienes sean una recomendación, pues es que si has escuchado a Bush, y también has escuchado el metal alternativo, el rock alternativo de los 2000, pues seguramente también te va a agradar eso, la nostalgia sobre todo, pero, para alguien nuevo, si realmente, para efectos de una recomendación, mmm, pues quizás un shuffle, quizás les recomendaría, mmm, More Than Machines, que es, creo que el single principal, The Thousand Years, que es justamente una de las baladas que, que cierre de una manera genial, y es que creo que este es un reconectar, no solamente de Gavin Rossdale, sino de toda la banda, con ese, ese, ese lado más sensible, que mostraron en Black and White Rainbows, del 2017, ese disco, digo, no, eran puros rumores, el mismo Gavin dijo que no era cierto, que era muy influenciado, que había estado, este, inspirado por, por su rompimiento, bueno, su relación, y después su rompimiento con, con Gwen Stefani, chiquita B, de hecho, por ejemplo, Mad Love, uff, es uno de sus momentos, que más me gustó de nuevo, porque, pues, hablaba, hablaba de una, de una balada, de una entrega un poquito más sincera, a, pues, melodías un poquito más simples, que creo que esa parte les, les sale muy bien, este, en The Kingdom, sin embargo, se alejan un poquito, regresan un poquito al sueño alternativo, pero en The Kingdom se van a encontrar con Eric Rohn, que va a coproducirles, nada más dos tracks, es un disco multiproducido, pero les produce el track homónimo, bueno, epónimo, The Kingdom, y además Flowers on a Grave, les gusta tanto, que, eh, con él graban justamente The Art of Survival, este, él es el, el productor, y sin embargo, no suena igual, bueno, a mí, para mí me gustó muchísimo, más The Art of Survival, que The Kingdom, pero bueno, pues eso, nada más, este, es como, como un, no es una recomendación al 100%, no es un disco malo, desde luego, es un como si vos querés, pero entonces, ¿por qué hablo de él? decía, bueno, es que además, este es un disco que se graba, bueno, por lo menos ya estaba escrito, ya estaba trabajado antes de este show, no cover, que comenzamos a revisar aquí, lo dejé ya en las finales, porque después se puso demasiado, demasiado predecible, como cualquier show de talentos, pero justamente ahí estaba Gavin Rossdale, y estaba mostrando un crecimiento enorme, todos los jueces, digo, de ahí descubrí, o terminé de descubrir al 100% a Bishop Briggs, Alice Cooper quizás es el que siento que menos se va a transformar de esta interacción, no solamente entre los jueces, entre distintos músicos, sino además con las bandas, siento que él ya es un, de por sí es, de por sí es muy excéntrico, hasta en, hasta en su, no solamente en su persona y en su teatralidad escénica, sino en su, en su música, pero siento que Bishop Briggs tocinaba así, desde luego, este, Elsie Hale, y obviamente, este, pues Gavin Rossdale van a estar muy tocados y van a sacar cosas interesantes, creo, a partir de esta conexión, esta, esta interconexión que tienen como jueces en este, en esta, en esta colisión de talentos, y entonces creo que es alguien a tomar en cuenta, desde luego, además Gavin Rossdale desde luego es alguien muy, muy, pues, muy talentoso, pero bueno, pues ahí está entonces nada más el comentario más o menos breve de The Art of Survival, el octavo disco de Bush, noveno, pero no cuento Golden State porque pues no es de mis favoritos, bueno, ahora ya vamos con otra cosa, con el segundo disco, que sin ningún tipo de orden decía, el segundo es Black Metal Progresivo, vamos a hablar de Enaon, Enaon es una banda, es un cuarteto de Grecia, acaban de lanzar su cuarto disco que se llama Mnemosyne, que es una palabra griega justamente, ellos son de Grecia, es una palabra griega que no significa literalmente memoria, sino algo así como una reminiscencia, como el río de la memoria, y eso mismo se explican, y tardan seis años en crear este disco, su cuarto disco de estudio, que se llama, decía Mnemosyne, una portada bastante interesante, fue lo primero que me llamó la atención para descubrirlos, y además las etiquetas que decía, pues es Progressive Metal, es, este, no es Hard Rock, pero sí siento que es Hard Rock, ahorita les digo por qué, este, Progressive decía, Black, meten toques de saxofón, es un disco un tanto interesante, sin embargo, siento que las afinaciones de muchos, de muchos tracks, las guitarras están un poquito muy arriba, lo que todo el tiempo está haciendo como que suenen, decía Hard Rock, si tuviera que recomendarlo a alguien que no haya escuchado a esta banda, tendría que decir que es más bien eso, Hard Rock, con ciertos atisbos de, pues de avant-garde, y desde luego con algunas voces hardcore, es bastante interesante porque el saxofón que meten, no es únicamente para efectos de ornamentos, o para sustituir una guitarra principal en ciertos timbres, en ciertas acentuaciones de los tracks, sino que también le meten inventiva, es decir, en algunos momentos hay varios tracks instrumentales, y suena medio noir, como medio, no sé, interesante, como un poquito hasta tétrico al principio, de los tracks instrumentales, el 7 y el 9 Hysteria y Doppelganger son mis favoritos, les recomendaría mucho el disco como tal, aunque de nuevo, esa parte de black metal quizás es un vicio que tengo, pues luego luego espero encontrar, si no se ardez, por lo menos un poquito más de, de nuevo, de inventiva, justamente porque pues dice progressive black metal, avant-garde black metal, y suena de repente un poquito demasiado, pues demasiado arriba, de nuevo los riffs para mí me suenan mucho a rock, y no me lo puedo quitar, ahora bien, esa parte, digo, también es parte de su evolución, valga la redundancia, porque decía, este disco tardan 6 años en crearlo, el previo, que sale en 2016, se llama Hypnosophy, y las combinaciones que hacen, también intentan meter black metal, también intentan meter progressive, pero lo que más, digo, luego luego sale, es palpable, luego luego al oído, pero lo que más, este, ponen es heavy metal, entonces, digo, si suena, suena interesante también, Hypnosophy desde luego va a sonar un poquito más agresivo, porque ahí no quieren meter nada de avant-garde, no meten desde luego el saxofón, este, son discos diferentes, pero, bueno, siguen teniendo esta, esta dirección un poquito hard rock, pero bueno, es interesante, desde luego, cuando menos, para todos aquellos que gusten de las combinaciones, de las fusiones avant-garde, un poquito, suena más elegante que avant-garde realmente, el nuevo disco Mnemosyne, pero bueno, ahí está, esa es más una recomendación brevísima de esta banda de Grecia en Aoun. En el tercero, la tercera recomendación, el tercer comentario, también es un disco más o menos nuevo, este, Cloud Rat, es una banda de Michigan, una banda que también le mete a este tipo de fusiones, aunque en este caso es un grind punk, que suena justamente a eso, es hardcore punk con grindcore, es así como suena el grindcore, pues de directo, nada más que pues obviamente con la energía desbordada, constante, sin parar del punk, este, es una banda muy interesante, es un trío, la chica es la que hace los, son mid-girls bastante rápidos, porque justamente pues tiene de sí a la velocidad irrefrenable del punk, este nuevo disco se llama Threshold, la verdad es que es muy interesante de nuevo, pero además es muy disfrutable, es muy, si te gusta el punk, y te gusta la energía también, la cerdez del grindcore, creo que no te va a decepcionar, porque digo, no es tan cerdo, no les da tiempo a ser tan cerdos, no, no dejan sonar demasiado las distorsiones, sino que todo el tiempo está aquí la, la cerdez, más que cerdez, es un atasque constante, y es eso, o sea, atasque sin pretensiones, tuve que esperar a que pasara el gas, este, y bueno, todos sus discos más o menos suenan no igual, de repente hay unos discos que tienen un poquito más de inventiva, desde luego, bueno, inventiva ya dije, pero de variaciones, digamos, este, por ejemplo, Cloud Rad, justamente su disco homónimo es del 2010, este, es que además tienen muchos, muchos trabajos ya en su bandcamp, los pueden checar, tienen además varios splits, y todo decía, pues es que tampoco es que quieran inventar el hilo negro de estas fusiones, simplemente quieren mezclar estas fusiones que gustan, de las que gustan, y crear esa música rápida, desbordada, medio iracunda, y por ejemplo decía, Cloud Rad tiene estas variaciones en que de repente, tienen partes narradas, la voz narrada, intros un poquito más interesantes, acústicos, y pues eso, de repente hay unos discos que tienen una batería muy cerda, de repente hay unos en donde el bajo se deja sentir más threshold, creo que es violencia, así, directa. Lo que me gusta es que pese a las influencias claramente Grindscore, pero pues de repente no dejan de meter algunos riffs bastante melódicos, lo que crea, pues de nuevo, un disco que no, no te harta, no te cansa, no aburre, no sientes que estés escuchando lo mismo, pese a que decía, su estilo se ha mantenido a lo largo de más de una década, y la verdad es que es una banda, pues muy fiel al estilo punk, que decía, es eso, como que muy desinteresado en crear o en reinventarse, simplemente es disfrutar lo que hacen, una energía que sí se nota tanto en sus fotos, no lo he visto en algún vídeo en vivo, pero desde luego se nota que se entregan completamente este trío, la chica decía, se ve que desborda la energía completamente, no solo en la voz, sino en la presencia también en el escenario, y el nuevo disco decía también a todos los amantes, sobre todo del hardcore, seguramente les va a gustar, aunque pues sí tiene esta parte un poquitito cerda del grind, pero pues digo, cuando menos es interesante este esfuerzo, esta amalgama que crea Cloud Rad de Michigan con Threshold, su disco, o sea, ha de ser como el décimo ya. Y en el último, mi favorito, este también es un proyecto nuevo, que de hecho descubrí recientemente, y que justamente lo quise traer porque es de Ciudad de Mis Fusiones, la favorita es Chess Rockwell, que creo que es un proyecto solista, un Warman Band, creo de nuevo, porque digo, lo acabo de descubrir y no tiene demasiada información, excepto que, pues todo básicamente, concepto, música, letras, arte, está creado por Josh Hines, que creo que de nuevo es el cerebro detrás de Chess Rockwell, acaba de lanzar este disco que se llama Mentis Oculi, como el ojo de la mente, y la portada también me llamó la atención, pero lo que más me llamó la atención fue justamente que estaba buscando, como que de un poquito como, no insatisfecho, pero como que con ganas de estas fusiones que había buscado en Aon, entre Progressive y Black, pues es que justamente encuentro a esto, que es fusiones según sus mismas etiquetas en Bandcamp, Black Metal, Thrash Metal, New Wave, Post Rock. Honestamente, no están las etiquetas, pero creo que es algo así como Progressive Stoner, este, me recordó mucho un disco que les voy a recomendar en un paréntesis muy breve, que es del 2009, que se llama Off Sound Mind, de Ancestors, o Ancestors, Ancestors, y es súper disfrutable, ese creo que es uno de los pilares del Progressive Stoner, pero de nuevo, bueno, esta banda de por sí es un poquito más tirada a lo psicodélico, entonces es un poquito más aletargado, y es que Progressive Stoner suena como hasta contradictorio, porque el Stoner es un poquito más aletargado, como que van tomándose su tiempo, van creando, van arrastrándose lentamente todos los sonidos, y Progressive desde luego suena así, no atasque por lo menos, bueno, un atasque calculado cuando menos, pero este disco la verdad es que es muy interesante, desde luego tiene partes de ambos mundos, de Black Metal no le pude encontrar tanto, pero quizás de nuevo es porque tengo estos vicios de querer a fuerza ubicar al Black Metal en oscuridad, y desde luego creo que tengo mucho que aprender de ti, este comunidad, pero bueno, es un disco muy rápido, son solamente 5 tracks, en teoría rápido, porque el último track de Old Man of the Mountain, el viejo hombre de la montaña, dura más de 22 minutos, mi favorito decía desde luego, porque pues es que, es que, digo, si es preponderantemente Stoner, pero no deja de meterle algunas partes, es que más que de atasques son feelers, de riffs o de la batería, es un disco muy interesante, si te gusta desde luego el Stoner, o sea, no está tan alejado del hard rock, un poquito más decía, letargado, más lento que se va tomando su tiempo, pero que, pues si te gusta esa, esa fusión, que no es completamente psicodélica, así lenta, arrastrada, que te gusta que de repente, si por lo menos los riffs estén constantes acá, y esa fusión, ese contraste, este, te llama la atención, seguramente te va a gustar mucho también, pues el proyecto decía de Chess Rockwell, o por lo menos este nuevo disco de 5 tracks, el último más largo, pero mi favorito, Mentis Oculi, bueno pues ahí está, cuatro recomendaciones rápidas, de cuatro nuevos discos, han salido varios más, pero bueno, este es nada más para irnos poniendo al corriente, espero que, espero que disfruten al menos uno de estos, a que descubran, o por lo menos, este, redescubran, si es que por ejemplo, son fans de, de Bush por ejemplo, y no sabían que había sacado un nuevo disco, o si quieren explorar algo, mi recomendación personal, desde luego sería, el Mentis Oculi, el último de Chess Rockwell, y pues esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.